buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento de que estés viendo este vídeo bien ok en el vídeo de hoy lo que veníamos a comentar o lo que venía como mostrarles es vamos a ver cómo instalar los drivers de beringer bien esto particularmente se aplicaría para las consolas que tienen usb de beringer estamos hablando de las que son las euforia y las genix y hay algunas también que son para en este caso creo que son por fileware que también son compatibles con este driver bien la cuestión es la siguiente la cuestión es que normalmente cuando tú con yo he visto mucha gente haciendo reviews de las genix y te dicen que uno de los defectos que tiene es que el genix no tiene o sea perdón que las tarjetas beringer las usb no tienen un controlador propio no tiene un driver propio y un driver asio propio o sea que utilizan que tiene un driver genérico y que utilizan los asios for all eso no es cierto eso no es cierto beringer tiene un driver que está pensado específicamente para la mayoría de sus gráficas bien vamos a venir acá y ahora vamos a pasar hacia el otro lado y vamos a mostrar bien mostrarles de este lado aquí tendríamos el driver de beringer que nos dice que este es compatible aquí tengo la lista de compatibilidad bien está compatibles para los las umx las genix las podcast estudio en este caso y las este caso las uma22 uk 200 uk 202 uk 222 ufo ta 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 las ix y mucho más bien en este caso también es compatible dicen no es compatible con c1 desde bc de 2000 bc 3000 pero lo que sea en línea genix lo que sea en uforia y lo que sea ya esto incluso los uca bien las usa son compatibles con este son compatibles con este modelo con este driver bien aquí tenemos nos dice soporte tiene 57 windows vistas en 4 bits windows 7 de 64 bits y windows 8 de 64 bits igualmente yo les voy a mostrar en este caso les voy a dejar un enlace bien que siga esta página de aquí en este esto es un nivel personal lo ven aquí esto me de persona que yo tengo el driver tanto de 64 bits con el 32 bits o sea que ustedes tienen algún sistema como sea windows 7 windows vista windows 8 o windows 10 que sea 32 bits tienen que descargar este otro bien entonces vamos a ver cómo se instala el driver lo que yo voy a mostrarles es concentrar el driver bien lo que va a descargar usted es un zip que sería esto aquí es decir que si lo abrimos aquí vamos a ver que adentro está estaría el driver y esto que es el ritmo bien usted cuando lo descarga le va a quedar algo como esto usted lo descarga algo como esto que es un zip y lo van a descomprimir con las comprimas le va a quedar esto de aquí bien le ponemos simplemente descomprimir extraer aquí por ejemplo extraer todo bien y dejamos el lugar de una vez que un bien bien y ahora vamos a instalar bien antes de instalarlo quiero mostrarles cómo queda cómo la reconoce a partir de ahora cómo va a reconocer la computadora la tarjeta de sonido bien ven a mí me reconoce como beringer wdm audio 2.8.40 o sea esta es la versión del driver que tiene si yo me fijo en este caso si me fijo acá en administrador de tareas perdón administrador de de cosas vamos a ver cómo cómo lo reconoce administrador dispositivo me lo reconoce como usb wd audio 2.8.4 bien no es no lo reconoce como un sonido genérico bien vamos a estalar vamos a elegir el idioma ok instalar driver bien vamos a venir para este otro lado seguramente ahora me quedé su audio por un minutito mientras que se está instalando el driver bien bien ahí en este caso si vemos ahí está estaría cuando termine este proceso de instalación creo que no me deja porque estoy usando ahora para grabar pero simplemente sería esto o sea vamos a finalizarlo ahora no me voy a bajar porque estoy utilizando el sonido básicamente el micrófono que ustedes están escuchando es el este caso es a través de la interfase pero simplemente sería eso el driver continuar nos va a nos va a nos va a pedir nos va a querer desconectar el sonido bien que por eso no me dejó de continuar y después nos va a pedir que reiniciemos la computadora una vez que revisemos la computadora ya nos va a detectar en este caso como eso bien y ahora yo quería mostrarles en este caso quería mostrarles lo que es en este caso el cómo funcionaría en algún programa bien si lo fijamos en algún programa en un programa que tenga que utilice que utilice el driver asio bien el driver asio vamos a ver cómo me lo reconoce quiero mostrarles cómo reconoce la tarjeta sonido puede que en este momento me quede sin audio porque lo tomé en la amplitud pero bueno vamos a ver no realmente creo que no tendría que haber problema pero lo que yo quería mostrarles era esto quería mostrarles cómo a ver que se abrió acá abrió la amplitud settings audio me settings tecnología audio está ok 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 no me deja no me deja en este caso porque o sea porque quiero usar el audio dedicado pero vamos a ver audio settings ok ok les quería mostrar cómo cómo lo reconocía amplitud pero en este caso amplitud es cuando estoy usando el audio para grabar estoy grabando usando la consola para grabar no me deja realmente yo digo en el driver de sonido en este caso el driver de de berringer en este caso funcionaría eventualmente tendría que eso fue lo que ya no se me pasó mostrar pensar cómo hacerlo realmente tendría que para mostrarles cómo funciona con el driver tengo que grabar el audio aparte tengo grabar el audio no con el micrófono este sino grabarlo aparte porque en este caso no se puede usar el audio no se puede usar el audio no se puede utilizar en dos lugares al mismo tiempo o por lo menos no todos los parámetros lo permiten bien esto es algo que esto es una cosa que a mí por la cual a mí no me gusta tanto ácido bien yo no suelo usar mucho ácido no me gusta porque no te permite eso no te permite conectar dos conexiones al mismo tiempo cambio yo en linux yo utilizo un driver que llama jack bien jack input o jack y jack si te permite con conectar varios o sea tener conectados varias cosas al mismo tiempo y esto el sonido que tiene a jack bien pero bueno en principio como era mostrarles simplemente que hay un existe el driver ya no es compatible con las líneas genix con las líneas ucea como y con los y con las euforias bien el detalle es que ese driver ya no se encuentra en la página de benninger ya no se encuentra pero en mi caso yo lo tengo hace mucho tiempo y lo tengo lo tenía lo tenía respaldado en mi unidad pero eso le digo es incluso es un un driver oficial de benninger que no sé yo realmente no tengo ni idea por qué benninger descontinuó esa ese ese driver no tengo ni idea por qué lo hizo incluso yo tenía la primera gráfica la primera tarjeta de sonido que yo tuve que que fue una unca era en la uca de 101 si no recuerdo mal que es la la guitar league bien la guitar league que yo tenía traía el driver tenía un cd donde estaba el driver este driver bien esta versión de él lo tenía ahí en la en la guitar league bien de beringer poca más que cosa que comentarle simplemente eso si quieren en este caso les dejo aquí abajo le voy a dejar un enlace al el driver bien esto es un mi drive personal y ahí ustedes pueden descargarse el driver reciben 30 watts de 32 bits o de 64 bits y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego y